Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, que de aprobarse, autorizaría el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana o ingredientes activos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que el gobierno federal otorgará apoyos a las víctimas de la explosión ocurrida en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas al derrumbarse un tramo de 50 metros de la ciclovía Team Maya, construida sobre el mar e inaugurada en enero pasado en Río de Janeiro, ciudad donde aún se realizan decenas de obras de infraestructura para los Juegos Olímpicos. La importancia de Yaxchilán, una de las ciudades-estado más importantes de la zona maya central en Chiapas, fue expuesta en Berlín como parte de las actividades del Año Dual Alemania-México. El presidente estadounidense Barack Obama se sumó al pesar internacional por la repentina muerte de Prince, calificándolo como uno de los músicos más dotados y prolíficos de su tiempo, que ha influido en la trayectoria de la música popular. El escritor mexicano Fernando del Paso depositó un legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes, consistente en dos libros, un disco y una camisa del poeta José Carlos Becerra, cumpliendo con la tradición iniciada en 2007 con el ganador del Premio Cervantes, y que volverá a ser abierta en 100 años, el 1 de abril de 2116. Barcelona reveló el proyecto de remodelación para el Camp Nou, que será un estadio abierto con capacidad para albergar hasta 105.000 personas en las gradas, y el cual se espera concluya en 2021. Notimex, comunicación global.